Es un día desde ayer muy importante para nosotros porque contamos con la presencia del ingeniero Luis Campos, una eminencia en tecnología, que nos vino a instalar una sala multisensorial para estimular a través de todos los sentidos a algunos de nuestros alumnos y es un proyecto que ya hace más de dos años que venimos luchando y bueno, un día estuvimos reunidos con la gente de la planta Bagley y ¿qué necesitan? nos preguntaron y bueno, así surgió este proyecto que hoy se hace realidad. Así que estamos, yo estoy muy emocionada. Bueno, ingeniero, cuéntenos esto, ¿qué es las salas? Bueno, la sala es un espacio multisensorial, porque bueno, contamos con todos los elementos que pueden estimular los distintos sentidos, como el visor, el auditivo y el táctil y el olfativo. Entonces, en esta etapa es manual el control, o sea que el docente puede generar los estímulos manualmente. Dice, bueno, vamos a ver tal cosa, tal efecto, como la luz negra, entonces se va a resaltar todo lo que es los colores blancos, podemos tener las estrellitas pegadas, entonces se genera un cielo. La parte auditiva, y también tenemos una alfombra que se llama también sensorial o sensitiva, porque cuenta con varios sensores de presión, entonces ahí se puede trabajar todo lo que es la discriminación auditiva, la comprensión auditiva, la decodificación de los mensajes, o sea que todo es un ambiente, no sólo como terapéutico, muchas veces se tiene que la sala es poner al niño y estimularlo con una luz, no, el concepto de esta sala es más amplio, es la parte comunicativa, la parte cognitiva, y abordar todos los aspectos pedagógicos para darle un abordaje total al chico. Bueno, yo comencé hace muchos años, 30 años, ya vamos a cumplir en octubre, gracias a una chica, en definitiva es por su ginecólogo, con una inquietud muy fuerte de saber qué le sucedía a ella, porque ella no podía ni moverse ni hablar, o sea lo que se llama el síndrome de cautiverio, fue una de las primeras mujeres diagnosticadas con ese síndrome en Argentina. Y bueno, frente a la inquietud el doctor se acercó a la compañía donde trabajábamos, que era de computadoras, y piense en el año 86 un computador entraba en toda esta sala y costaba millones de dólares, yo instalé equipos de 4 millones de dólares. Y claro, decían en el departamento de ventas, no, no hay nada. Y bueno, me lo derivan, empezamos a charlar y ahí se me prendió la lamparita, como dicen muchas, y diseñé el primer método para comunicación para cuadriplégicos, que requiere un solo movimiento voluntario. En el caso de Silvia, que fue la promotora, mordía una sonda plástica, y entonces a partir de morder, en la computadora se empezó a escribir. Y así fue que la comunicación le cambió la vida. O sea, de estar encerrada en un cuerpo y ser protagonista de la película La Vida, como yo digo, uno está en ese aspecto de protagonista, más que protagonista es el espectador que va al cine a ver la película La Vida. Ahora ella es parte de esa película, o sea, ella interactúa con el medio. Gracias. Por eso siempre digo que esta tecnología favorece a mejorar la calidad de vida. Pero es una frase muy trillada, les aseguro que no. Les aseguro que en los casos más extremos de gente que ayudé, la tecnología le dio la vida. Un hombre me dijo, yo sabía que Dios existía pero no en Banfield, porque le hice la primer silla de ruedas que se manejaba con aspirar y soplar. Él tenía siete hermanos, cinco con distrofia muscular progresiva de Huyen, y todos tienen una expectativa de vida hasta 31 o 32 años. Él era el último. Y yo lo conocí con 31 años, ya no movía absolutamente nada. Y cuando le entregué la silla en diciembre del 92, el 15 de diciembre del 92, durante muchos años, él me llamó todos los 15 de diciembre para decir, hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños.